¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia vuelve a seguir con su estrella Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, que arriba nomás! ¿Qué pasó? ¿A estar ahí los tomados? ¿Saben qué chacadera es? ¡Sí! O Carlos, ¿sabés cuál es, no? Pero acá Carlos tiene... no es Carlos, es Carlos. Tiene un reescribito para arrancar esta chaca. ¿Cuál es? Un brito de todos. ¡Qué tonadita, eh! San Juanino es el primero, ¿no? Entonces, la cuenta de tres, vamos todos con un grito, eh. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Grita! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos a todos! Es una gran amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando hay enfermos en este lugar, es algo que se ajusta cuando te sirva y nada más. Así es como será la amistad mis paisanos, sus manos son fantasi y mate cebado, y no corre la mitad, suele sudar su perfumar, la guita me ha ofrecido y tengo que devolverla. Un fuerte amor se da cuando hay enfermos en este lugar, es algo que se ajusta cuando hay enfermos en este lugar, es algo que se ajusta cuando hay enfermos en este lugar.